¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta fantástica tarde donde estamos aquí que hoy ha nevado justamente en el Teide, pero no se ve porque hay nubes pero más abajo tenemos... La Bruja de la Carmeta tomándose una cervecita ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a probar... ¡Wow! Tenemos aquí a Jana ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a probar productos japoneses ¡Pero súper extraños! ¿Son todos estos? ¡Wow! Ahora lo vamos a probar ¿Por cuál empezamos? A ver, a ver, ¿por cuál podemos empezar? A ver, yo empezaría... No sé, algo que me apetece... ¿Por estos? ¿Estos bizcochitos? Sí, vamos Vamos a probarlos ¿Tú puntúas? Sí Bueno, tú le das una puntuación y yo otra Vale A ver... Son súper extraños de color verde Son súper extraños de color verde ¿No puedo? ¿No puedes? A ver, por qué quieras No, conmigo tú A ver... Espera, espera, los dos a la vez Vale A ver cómo huele Huele como a wasabi Huele como a wasabi Tiene un olor fuerte Como... Sí, como a wasabi Pero no sé A ver... Lo probamos en 3, 2, 1 5 Tiene poco sabor Sabe como a té Ya Tiene un sabor como a té verde Una cosa así, pero no... Yo le daré una puntuación ¿De qué? Un 5 Un 5 Sí Yo... Un 6 Vale Un 6 5 6 Ahora vamos a probar la gelatina ¿Gelatina? A ver, enséñamela Gelatinas Voy a por cucharas Vale, va Ponga una cucharita Cucharones, no Cucharitas Cucharitas Estas Vale A ver... A ver... Yo pruebo esta De naranja Pues yo... De fresa ¿He ido fresa? Sí, mira Guau, voy de fresa Quiero yo Está duro de abrir Sí 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 ¡Ay, abrí! ¡Aaaaaaah! ¡Lo abrí, Dani! ¡Oh! ¡No me quedo a medias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! Vamos a probar ¡Está rico! ¿Está rico? Vamos a probar ¡Sí, está súper rico! ¡No se deja coger! ¡Ja! ¡Ah! ¡Está muy rico! ¡No son como las normales! ¡Pero no! ¡No está muy dulce! ¡Mmm! ¿Cuánto le das? Espera, espera Al principio tiene un sabor dulce Y luego me sabe como a gelapina neutra O sea, como sin sabor Como sin azúcar Ya Al principio El resto del principio Pero es así como muy, muy, muy suave Sí ¿Tú qué puntuación le das? Eh... Ocho ¿Ocho? ¿Ocho? Yo le doy... Siete Continuamos Elijo yo ahora Vale Elijo yo, elijo yo No sé por cuál No sé por cuál Este tiene una pinta ¡Chin-chan! De picar ¡Chin-chan! ¡Chin-chan! ¡Sí! Venga, va, Chin-chan Pero espera, vamos a ver a Chin-chan ¡Chin-chan! ¡Chin-chan! Está súper guapo el envoltorio Sí Es algo de tomate ¿De tomate? Sí A ver, enséñamelo ¿Cómo es el paquetito? Ah, solo viene esta bolsa Sí Y viene una pegatina A ver Este es un corazón Porque se acerca a San Valentín ¡Lauro! ¿Se acerca a San Valentín? ¿Y qué te van a regalar para San Valentín? ¡No sé! ¡No sé! ¡No puedo! ¿Otra vez? ¡No! ¡Una! ¡Una! Son como unas palomitas De estrella ¿Palomitas? ¿Pero qué crees? ¿Que es dulce o salado? Es salado A ver, dame una No, no Lo probamos a la vez Vale Tres Espera, huele, huele Huele a patata Huele a patata Huele a patata Huele como Sí Tienes Como si fueras salado, ¿no? Sí Venga, va Tres Dos Uno ¡Están ricas! ¡Están ricas! ¡Voy a ver otra! ¡Voy a ver otra! ¡Voy a ver otra! ¡Voy a ver otra! ¡Muy ricas! ¡Un diez! A mí me saben como los chetos de aquí Pero sin tanto sabor Ni tanta sal Como más suavecito, ¿no? Sí Una cosa así Está rico Tú le has dado un diez Sí, me encanta Un diez Y yo le daría un ocho Está rico Está rico Ahora vamos con este ¿Qué es eso? Es un refresco de melocotón No sé quién es Se parece a Kitty De melocotón Pero mira, mira qué anilla más extraña lleva Sí Estas anillas Se parecen a cuando yo era pequeño Eran las latas de Coca-Cola así ¡Ostras! No como ahora Vale, vamos a abrirla ¡Ostras! ¡Es explotado! ¡Mira, mira! Mirá cómo se abre Mirá cómo se abre Se saca la anilla No se queda adentro ¡Nilla! ¡Como otro! ¡Mmm! ¡Huele rico! A ver Espera, espera ¡Ostras, sí! Vamos a ver ¿De qué colores de qué colores? ¿De qué colores? Con un rosa, ¿no? A ver Espera, espera Espera, espera ¿Para qué se enfoca? ¡Es transparente! ¡Es pero es un poco rosa! ¡Transparente! Un poco rosado Sí, a ver Sabe a... A chuche ¿A chuche? A ver Está muy rico Porque tiene un sabor que... Muy dulce A mí no me gusta A mí me encanta Tiene un ligero sabor a melocotón Pero... Pero cero azúcar O sea, un melocotón Como que te lo comes así A bocados cuando es verde ¿No? Sí Yo no lo volvería a comprar Yo le doy un 3 Yo un 10 ¿Otro 10? ¿Tú das 10? Muy fácil A ti no te van a coger para gozthalen Como jurado de gozthalen Tú le das a todo el mundo un 10 Bueno, vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Chupachú Bueno, chupachú De fresa con leche De fresa con leche Bueno, será fresa y nata, ¿no? Sí Ah, pero aquí como por leche A ver, a ver Ah, pues sale ahí No, pero yo pensaba que era una vaca Pero es como un... Sí, es una vaca Una vaca, pues parece... Parece como si fuera un Pikachu blanco Sí ¿La dimos? A ver Chicos, tienen que hacer bolsas especiales para que la abran los niños No, 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 no ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! Lo tenemos aquí Vamos a ver como son ¡Hola! A ver ¿Pero qué es eso? ¿Qué locura es esa? No puede ser No puede ser, esto es como una Butifarra, como un salchichón Increíblemente grande Mira, es igual de grande que tú Cójalo, cójalo Igual de grande que tú Vamos a abrirlo uno por uno, ¿no? Sí Lleva varias bojas A ver, abre uno, abre uno Espero que este así pueda Son como de fresa Pero no acaban No acaban Es de fresa, sí No es fresa, es rico A ver, ven Es fresa con leche A ver, enséñalo A ver si se parece al de la foto Señores, esto es lo que pides por Aliexpress Y esto es lo que te llega Bueno, vamos a hacer la prueba de sabor ¿Oler? ¿Huele a fresa? Está súper rico Está rico Está rico Y a esto le doy Otro 10 Otro 10 No puede ser todo 10 Sí, me encanta Pero tendremos que dejarlo apartadito a un lado Para seguir probando Porque igual ahora toca algo salado La verdad, está muy rico ¿Está muy rico? Sí Bueno, pues aquí tenemos Es súper rarísimo Pero muy rico Se lo recomendamos Siguiente producto ¿Cuál cogemos? ¿Yo me quedo con el chupachú? ¿Te quedas con el chupachú? Sí Ahora vamos a probar Esto A ver, enséñanos ¿Qué es esto? Es como unas algas picantes Algas picantes Este seguro que sí lo puede abrir A ver, ábrelo A ver, ¿Vale todo? ¿Se guarda mis chupachú? A ver Este es fácil de abrir Tiene abre fácil Me han escuchado hasta en Japón Me han escuchado y han dicho Vamos a poner este Que sea fácil de abrir Ostras, tiene pinta ¿Tiene pinta de qué? De picante A ver, a ver, enséñanos, ¿no? ¡Bah! ¿Y a qué huele? No sé, pero yo me preparo Mi copita ¿Parece como lo que cubre el sushi? Sí ¿No? Ahí ya va con su súper refresco Porque no se fía de que pique mucho Y necesita beber un traguito Del Mr. Boone Bueno, mira Vamos a probarlo los dos a la vez ¡Pica! Tú por un lado y por el otro Espera, ¿eh? 3, 2, 1, ya ¡Pica! 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 ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Pikachu! Pero está rico El sabor es como Como lo que cubre Una salga Sí, una salga Como lo que cubre El sushi Pero picante Pero picante 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 Muy picante Pero oye, que engancha, ¿eh? Te pica, pero tú No, no, no Rico, rico Picante, pero rico Vamos a cambiar de sabor Porque Visto A ver, a ver Ahora vamos a probar Estas galletas ¡Eh! Se morirán Estas galletas A ver, a ver Me enseñan Los grazos Aquí todo viene Uno pegado al otro, ¿eh? Sí, esa que es de verduras De verduras Sí A ver, abre una A ver ¿Y esto es lo que sirve? Esto es una mini bolsa Donde no viene nada Solo es adorno No puedo Seguimos con las bolsas Que no se pueden abrir Espera, espera Tengo la solución A ver la solución ¡Tarán! Tijeras En teoría dice que son de figuras Son hinchadas Con figuras A ver, a ver Espera, espera Que enfoque ¡Hala! Son hinchadas Con figuras A ver Enseñanme la figura ¿Se ve la figura? Sí Espera No lo muevas Ahí, ahí, ahí No lo pilla No lo pilla La cámara Se difunde No lo pilla Bueno Tiene como un osito dibujado O algo así No sé ¿Tiene dibujado el mismo muñeco que ahí fuera? No No Son diferentes Diferentes muñecos, ¿no? Toma, vamos a probarlo a la vez Espera, espera, espera Espera, espera Otra vez la cuchara se cayó Vamos a probarlo a la vez Espera Huele a galleta Huele rico Sí Huele rico Tres Dos Uno No sabe nada No sabe nada No sabe nada Ni dulce Ni salado, ¿no? Es como que solo tiene Mira, solo tiene esta parte En la galleta Y por dentro es hueca Solo es aire Sí, sí Estamos comiendo aire de Japón ¡Qué guay! El aire de Japón no sabe a nada Oye Vamos a darle puntuación Yo Le doy Un 5 Un 5 Yo también Un 5 Pero espera ¿Por qué no le llevas Ahí a la brujita Un par de galletitas Para que se las tome con la cerveza? Vale Ya está Vamos a seguir con los productos japoneses Ahora vamos con estas patatas de naranja ¿Patatas de qué? ¡Naranja! ¿De naranja? Sí No Enseñanoslo Esto A quien se lo diga No se lo cree Patatas de naranja ¿Alguien ha probado patatas de naranja? No Yo en la primera vez Mira que hay patatas raras Porque hay patatas De pollo frito De huevo frito De jamón y queso De ajo Pero de naranja Ella con su abridor ¿Cómo abrir una pocha de patatas en 2023? ¡Huele a naranja! ¡Huele a naranja! A ver, a ver, a ver O sea ¡Son gusanitos! A ver, a ver A ver Huele... Sí, huele como a naranja Pero con... Tiene como un... Como algo Como un... Es cremoso Vale ¿Lo probamos? Sí ¡Tres, dos, uno! Bueno Está muy rico Porque es un simple gusanito Pero que esto es de naranja Es lo único Pero son ricos Están muy ricos Porque es... Es suave El sabor no es fuerte Y es como un... Son gusanitos Si lo pruebas solo por esta parte Todos son gusanitos Y te dejan como un saborcito a naranja Pero rico Sí Y así que con su... Mr. Boo Bebida Súper extraña Con estos dibujitos ¡Hola! Soy Pikachu rosa Oye, me ha encantado esto Me ha encantado esto Esto lo tienen que venir a traer aquí a España Porque está muy bueno ¡Sigo, Carmen! ¡Chupachú! Pero si todavía hay un montón de productos más Que hay que probar ¿Ya? Vale, ahora vamos con esto ¡Wow! Eso es enorme Son como unas patatas de maíz ¿Patatas de maíz? Sí ¡Tiene ore fácil! ¡Tiene ore fácil! Pero cuesta Porque es duro Mira Lo está abriendo Lo está abriendo Ella sola Solo, solo Sola lo está abriendo Pero es que tiene otra forma Son como unas... Son como unas... ¿A qué huele? Huele muy diferente No huele a maíz Bueno, sí huele un poquito a maíz Huele un poquito a maíz Sí, huele a maíz Huele... Huele a mazocas de maíz antes de hacerla Sí ¿Verdad? Sí Vamos a probarlo Pero es enorme la bolsa Y se puede cerrar Y así no le entra al aire ¡Ah! Esto está genial ¿Tres? ¡Pero para verdad! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! No para nada Bueno, al final Sí saben poco Pero no saben casi nada Sí, al final te deja un gusto Como de maíz Pero muy, muy, muy suave Suave Bañado En la misma Refresco De Pikachu rusa ¡Siempre! ¡Y bañado! Oye, no sería mala idea, ¿no? Nada ¡Qué bajo! Lo que yo noto Que todos los productos No son como aquí Que le ponen Mucho, mucha sal Y mucho saborizante Es todo como un sabor Que dije que es Pero... Pero muy suave Sí Eso lo dejamos al final Que es lo más picante Esto para el final Dice Hanna Esto yo lo quería probar Pero es muy picante Ya ves Es fuego Tiene punta de ser picante Fuego Vas a necesitar Dos latas de Pikachu rosa Que bueno Que el mío Miren Pokémon Sí, mira Pokémon No, no Pero lo pone aquí Ahí sí Aquí atrás lo pone Pokémon Pikachu El vídeo no está patrocinado Por Pokémon Pero Bueno Otro día Vamos a hacerlo Y vamos Estos helados 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 de chuche Parecen chupachu No sé Pero es una cosa como Este es de coco Creo Medio extraño ¿No? Tiene letras Japonesas Tiene abre fácil Vamos a abrirlo Otra vez Es imposible Ay, claro Que viene en su bandejita Ah, tiene una bandejita Mira, sí tiene como Pero hay de dos colores ¿No? Sí Mira, son blanditos Este huele Huele como naranja Y acá nos probamos Probamos tú Uno de un sabor Y yo Otro de otro sabor Sí Este tú Y este yo Este para mí Este para el pan Uy, sí Esto viene envuelto Como con Con ese papelito Que ponen en el pan bimbo Sí Y lo tienes que abrir Huele bien Bueno, huele un poco No sé Como mango Como mango A ver, abre este Vale Este va a oler a coco Seguramente O a leche Sí, huele a coco ¿Huele a coco? Sí Ay, qué huele Me encanta el coco Bueno, lo probamos Los dos a la vez Espera Tres Dos Uno Súper bueno Está súper bueno Es de mango Este de coco Tiene sabor De la era mismo De coco Y de coco Estos son Suave Es de naranja Sabe más Sabe más a naranja O mira Tú me das un poco Del tú Y te doy un poco Del mío Seguimos Seguimos Ahora vamos a retirar esto Pero vamos Pero primero vamos a tirar Pero primero vamos a tirar Vamos a tirar Ahí sí Estamos llenando la mesa De 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 plástico De plástico Esto no Esto no era No iba a tirar Las gelatinas Y las cucharas Y las cucharas Vamos a probar más Ahora vamos con Esto Son como unas guaritas Pero yo diría Que no son picantes Que no son picantes Pero ahora enséñanos Esto tiene pinta también Como que es un alga Sí, mira Es como esto Se parece a la otra alga Sí Pero parece como que Llevará relleno ¿No? Como eso Sí Venga A ver Sí Son con unos palitos Son casi iguales Wow Pero este tiene Este está relleno Y el otro no Ya Están rellenos Yo voy a probar Bueno Vamos a probarlo Espera, espera Espera Hay algo ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Hay algo ¿Qué es esto? Ah, no se puede abrir Esto es para ambientar Viene un sobre No Pero no va a haber Un sobre el mundial No sé A mí me parece Que este sobre No se come No Qué raro A ver Pues si acaso Lo dejamos ahí No vaya a ser eso Que viene Como cuando te compras Unos zapatos Te tiene una bolsita De no sé qué Aquí pone no comer No comer Sí Ok ¿Y de cuándo aprendiste tú Ese idioma? Bueno ¿Se te cayó? Un poquito Pero eso cuál Son como galletas ¿No? Vale Ya vamos Venga Pero no Di Tres Dos Uno Son riquísimas Está rico Este no pica ¿Verdad? Sí Son como galletas Es como El alga nori Rellena Como si fuera De un turrón Que no es dulce ¿No? Yo le doy Un Ocho Yo le doy Un nueve Está muy bueno El sabor Es muy Equilibrado Lo de dentro Mucho No se nota ¿Eh? Que lo de dentro No se nota mucho Yo sí lo noto Porque es suave Y al mezclarse Con el alga Sí Está muy bueno Vale Ahora Estas frutas De gominola Frutas Sí Están Súper curradas Sí El envase Como siempre Vamos a ver No Esto tiene plástico Ahora Espera que veamos Las frutas Al revés Parece una caja De bombones Sí O de figuritas Para jugar Ay sí Parece Vale A ver Frutas No se puede tocar Son blandísimas Da pena comerlas ¿No? Sí Tienen ahí Están tan Súper bien hechas Que da pena Comerlas Ya Pero Hay que comer Tenemos ¿Qué haces tú Una y otra? Sí ¿Me la hacen Segunda aquí? Sí Las frutas Hay dos De cada una Menos la manzana Yo voy a probar Una fresa Una fresa Sí Pues yo Esta Es que Es que Es tan Tan Real Voy a probar Un limón Vale Mira Y dos ¿Se come esto? Sí ¿Verdad? Se ve blandito Sí Se ve muy blandito Vale Tres Tres Uno Por dentro también es amarillo Por dentro es rojo Está buena Es como una chucha Sabe como La típica chucha Lo que pasa Está currada Están muy Muy bien hechas Muy bien hechas Muy curradas Yo no me la acabo Pero Están muy curradas Está rico Yo le doy un 7 9 9 9 Sí Vale Yo me la veo Cagar Están muy ricas Están duras Están ricas No Pero por dentro Es blandito Sí Pero Es duro Esto sí es duro Ves eligiendo El Según El otro Elijo Elijo yo Pues yo me he quedado Con ganas De probar Unas Oreo De Fresa Oreo De fresa Está súper rico Con una sopanda Esto Está muy rico También ¿Tú las abres? Sí ¿A ti te gustan Las Oreo normales? Bueno Sí Bueno Gracias Estas de fresa Tienen buena pinta Vale Vamos a ver Aquí pone algo Pero no se entiendan Bueno Que si lo entendieras No Es un panda Ah Y esto es por atrás No lo habíamos visto A ver Es como un panda Que se mete dentro De la Oreo Son como las Oreos Normales Pero Solo vienen Dos paquetitos Pero Son de panda Está chulo El paquetito Sí Vamos a abrirla Huele Muy raro Huele raro Sí Huele a fresa No has puesto Muy buena cara Huele a fresa Ostras Son Oreo rosas No se ve No se ve Yo no soy muy fan De la Oreo Pero Volvemos a lo de antes Esto es lo que pides Por Aliexpress Esto es lo que recibes Y esto es lo que recibes ¿Dónde se ve la fresa? A ver Ponla del lado Muy adentro Mira Hacemos una cosa La parte es por la mitad La mitad tú Y la mitad yo Y yo la más pequeña Bueno Y yo le ponen a esa primera Parece que no te va a gustar Espera Que me prepara Mi Gonzu Ella se prepara Su Pokémon Draen Va Tres Dos Uno Cinco A mí me gusta Es como Lo negro Lo noto amargo No Lo negro está más rico ¿Y lo rosa? Lo rosa Como a mí no me gusta La fresa No Sabe medio raro Cinco Tres Tres No me gusta Prefiero las oreo normales No, las oreo Prefiero las oreo bañadas en chocolate Vale Ahora vamos por lo que yo no quiero romper No Unas pizzas A ver, a ver De gominola Parece una pizza de verdad Pero por dentro son Espera, espera Que estoy enfocando Son de gominola Son como gominolas En forma de pizza Tienen una pinta estupenda Sí, vamos a probarla ¿Lo quieres probar? Sí A ver ¿Cómo lo haces para abrirlo? Es helado Se va a romper todo Pero bueno Es tan bonito en el envase Que da pena abrirlo Ya, yo lo voy a pegar Dale, vamos Ahí me da No sé ¿Qué no sabemos? ¿Es una pizza o es una tarta? Es una pizza Es una pizza A ver A ver Espera, espera, espera ¿Huele bien? Huele a gominola De toda la vida Pero diferente Sí Se nota blandito Mira Se nota muy blandito 3 2 1 Muy azucarado Está muy azucarado Pero está rico Ya Muy azucarado Pero está rico Está rico Yo le doy un 8 9 ¿9? Sí Le dejamos aquí La pizza mordida Por dos ratones Vale, ahora Nos quedan pocas cosas Nos quedan Nos quedan ¿Qué nos queda? Si no nos queda nada Si nos quedan estas algas Nos quedan esas algas Y Esto picante Estas algas Pero para esto tendremos que traer un platito Pues trae un platito más Ayer no llegó Pero Me llegas Se me sigan Uy no Yo creo que los platos están demasiado altos para ti No puedo escalar Coge un cuenquito Un cuenquito Vale Y un tenedor No hay más chiquitas No preparas Vale Sí, que bien Así pronto ya empezarás a preparar las cenas Yo se hace Ostras Tienes salsa Tienes salsa Sí Ah mira Mejor lo voy a romper de otra manera Así más rápido Huele a otra cosa menos a lo que es Te vas a manchar Ya lo sé Te vas a manchar Es que uno no sabe si estás abriendo el paqueto o lo estás asesinando Ostras Son algas Son marrones ¿Algas marrones? Y aquí parece que son verdes O sea, no entiendo A ver, a ver Ponlo ahí Son marrones Solo pero un poco No sabemos si nos va a gustar ¿Listo? Huele bien ¿Por eso? Huele bien Pero espera, espera, espera Que a mí esto no Señores Esto es lo que pides Por Aliexpress Y esto ¡Usted pica! Y esto es lo que te llega Pica Pica ¿Pero pica mucho? Ostras Sí Oye, nomás te esperaba A probarlo Pica A ver, a ver Pica 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 mucho Yo no pienso Pica mucho Pero ella sigue comiendo Está rico Pero pica Está rico, ¿no? Pero esta es más como para acompañar algún plato No sé Pollo de Niyaki con algas picantes Pero no me ha gustado Aquí se ven de una manera Y la realidad Ya me lo casi me lo acabo Ya me lo casi me lo acabo ¿Ya te lo acabas? Está aquí ¿Tendremos que volver a Japón a por más? ¡Sí! Vale Ahora vamos con esto que nos faltaba No, 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 no No te vas a librar Te queda tú súper picante Pero esto es lo último Esto no es lo último ¿Pero eso qué es? Es como un chupete Es como un chupachú con forma de osito Sí Bueno, pues eso lo pruebas tú sola Porque solo hay uno y... Vale No nos cabía más en la maleta Pero si eso nos pesa Ya, es verdad No puedo Es que por abajo no puedo Al fin Se ve el dibujo Bueno, está un poco cortado Se rompió Se rompió la cabeza Se ha rompió Se ha rompió Hanna, siete años Habla Se ha rompido ¡Sí! Sí, sabe a fresa ¿Sabe a fresa? Está rico Y aquí vemos El chupachú roto La otra parte del chupachú Y el otro me ha comido Roto Y tiene el palo largo Y se mueve Como si fueran tres chupachús ¿Qué puntuación le das? Ocho Ocho Porque está bien dibujado Está bien dibujado Pero Se rompe a la primera de nada Y tampoco lo has estado ahí Dándole golpes a la pared Bueno Ahora sí El mega mortal Picante Lo voy a morir Porque no hay más A los honores A ver Que no hay más No hay más No hay más Pero todavía Tenemos Tenemos de reserva Este chupachú Bueno Pues venga Ya puestos De momento no De momento no A ver si saca Este Vamos a poner Todos de una Lo que queda Beso lo que queda Ostras Se abre por abajo Ya huele a picante Si es que solo el envase Da miedo Ya se muera Espérame No, no, no No te atreves No te atreves Adiós Hola 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 Ya se lo huele mal Pero no puede Porque esto ya está picante No Pero Pero ese No lleva salsa ¿No? A ver Enséñanoslo No se ve Se acabó Se acabó Ay no Pero es que viene Como otro Sobre Viene como algo también Ya se ve que es picante Que hicimos Pero sabes que Esto Esto no es así No Estos son como las chuchas Que te llevas al cole Espera Cortame un trojito Para mí Ya pica nada más Espera No, no, no Los dos a la vez Los dos a la vez Tres Es el último Sí Tres Dos Uno Buah Al principio no pica Pero luego Ostra Engaña A que gana Pero está rico Está muy rico ¿Verdad? Está muy rico No sabemos Debe ser pollo ¿No? O no sé A que gana Se está poniendo roja De verdad Te traigo agua Pica Pica Agua 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 Bombero 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 Agua Agua Toma Toma Pica ¿En qué punto a 100 le damos? Diez Diez Pica, pica, pero diez Yo le doy un nueve Porque me ha gustado mucho Es muy picante, pero me ha gustado mucho Está muy, 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 muy bueno Chao Bueno chicos, aquí terminamos este vídeo Si os ha gustado este tipo de vídeo Si queréis ver la segunda parte De las cosas japoneses No os olvidéis de darle like y suscribiros Chao Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo Y queréis algún vídeo No No Con... Hehehe